y Estoy preparada voy a tocarle las narices al vecino y nuevo juego vamos a empezar desde el principio desde cero aquí no ha pasado nada Como un trailer no? ay no o sea un musica no tío, no hay nada en el coche, va solo Ah dios mio, mira antes de llegar ya me estaba vigilando eh Ehh que paso la tica soy Luna, bienvenidos a Hello Neighbor, después de un ultimo video os apetece que lo siga subiendo Esta es mi lista de cosas que hacer, me doy lista de la compra, lista de cosas que hacer A ver, encender la electricidad Como la encendo? aqui? Pulsar E para activar, a ver va Ehh Esto se activa eh Ehh, vale, 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 vale Si, que vas, que vas Check inside, es decir que Que compruebe dentro, no? Esto, hay Tio que ya tengo miedo tío, oigo pasos Oigo, esto que es la llave Vale, tengo una llave Vale Vale, esto ya se ha caído Ehh, puedo abrir? Ostia, me he dado con todo el porrazo en la cara tío A ver Hay una cama, tengo un teléfono, puedo llamar a la policia, menos mal Mover las cosas dentro Cosas Esto? Te tengo que mover Espérate Creo que puedo coger varias cosas a la vez, no? Aja Bueno, prismáticos Y... Esto, la silla ya no puedo Que hago, le dejo todo esto aqui en plan Asi Cuando estás de mudanza, pues lo dejas todo por en medio Es decir, hay que ser lo mas reales posible Vale, ahora no puedo pasar, quita Quita Ahi estamos Vale, ya he completado la lista, ahora que? Que coja un descanso Ostia, la casa se doble de grande Ostia, que es la casa Espérate, espérate, espérate Déjame dar una voltecilla El menos Uhhh La mierda tío Me voy a casa No, 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 no Tío, voy a intentar no gritar tanto esta vez, eh Lo juro, pero... Es que no puedo ¿Puedo cerrar la llave desde dentro? Ah, no puedo Ya esta llave como que es de un solo uso Presito sleep No quiero ir de noche Joder con la radio Tío Tío, yo no quiero ir No puedo ver Quiero dormir otra vez Ah, mira Mira, es de día Yo de noche Yo de noche no voy, eh Es de día Y voy con la linterna Porque es que tengo un mal a vista, tío No, me fío de... La entrada también es más grande, eh Es más ancha Es decir Tiene cortacésped Se lo puedo robar Se lo puedo chavizar Uh, 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 uh Estos son vías de tren ¿Eh? ¿Qué pasa? Esto es como... Yupilandia, ¿o qué? Tío, que... ¡Tío! Ya con los ruiditos, ¿no? Hostia, que la puerta se abre Ay, tío, ¿dónde está el tío? Uy, me cago en diez Es que lo estoy tirando todo, eh Mira, mira como se ha quedado esto Madre mía Tope real, eh Hostia, mira atrás, papá ¡Ah! No me puedo mover ¡No me puedo mover! Aquí viene ¡Ah! Creo que me he quedado atascada Esto todavía debe tener bus o algo, eh Ay, que hecho ruido ¿Qué es esto? Pone open Se ha abierto algo ¡Hola! Esta puerta está cerrada ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre Luna! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira que me esperaba, eh Mira que me esperaba ¿Qué pasa? Aquí no entras Dime que no entra Dime que en esta actualización no entra Dime que no entra Y no me puedo romper las ventanas tampoco ¿Qué lleva adentro? Espérate, espérate, espérate ¿Dónde están los prismáticos? Los prismáticos, los prismáticos ¿Vale? ¿Qué? ¡Ah! What the fuck? ¡Que ha entrado a mi casa! ¿Qué? Venía con el cubo de las cobayas Hostia, que más rollo que lo tengo en mi casa Hola, ¿qué? ¿Tienes algo de té? ¿Para comer? ¿Nos hacemos friends, amiguitos? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Quieres mis prismáticos? ¿Quieres...? Hostia, que me he ido a dormir con el... ¿Qué cojones? Se ha metido en una puerta ¿Tío, qué es? ¿La puerta de Narnia? Bueno, Narnia no No, porque... ¿Qué coño hay ahí? What the fuck? Están pasando cosas raras, eh Y una de ellas era tener el vecino justo... Ya, yo creo que voy a bajar el volumen Vale... ¡Ay, Dios mío! ¡Míralo, míralo! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? No me voy a bajar... No me voy a bajar a entrar... ¿En serio? Hostia, que viene, eh Que viene... Que viene... ¡Oye! Esto entra en mi casa también... ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues no sé... No voy a dormir... Me salgo de casa... Venga... Solo que me coge... ¡Mira! Estoy aquí... Hola... Y si mientras está en mi casa... Me voy yo a la suya... Se ha quedado ahí, eh Así que... ¡Míralo! ¡Sigue ahí! Hostia, qué susto me he dado... Esto se ha quedado como un vídeo bugueado, eh Así le doy un vistacillo por fuera... Tío, que es una vagoneta pasando por su casa... ¿Qué cojones? Hostia, dime que no puedo... ¡Ahora, toma! Sin electricidad y sin... ¡Hostias! ¡Hostias! Ahora va a hacer fresquillo... Joder, pues yo tengo... Ahora mismo un poco de calosete, eh Mira, las botellas esas de Stish ya no están... A ver que hay por aquí... 999 Eso es prismatic... Bueno, eso lo voy a coger... Aquí tiene el armario... Vale, no hay ningún muerto... ¿Tiene pa' comer? ¡Hola! Está en la cocina... ¡Madre mía! ¡Es un guarro, eh! ¡No limpias! ¡Mi vecino es un guarro! Yo creo que esto es lo que está escondiendo, ¿no? Que es un guarro... Es un Ibera... ¿Qué es esto? ¡Limones, manzanas! Creo que son manzanas, eh... ¿Cómo rollo me da esto? Aquí ha entrado... Ahí también... Un ascensor... ¿Qué cojones? Quiero subir... ¡Quiero subir! ¿Por qué no puedo subir? A ver, no puedo, tío... ¡Hola! ¿Destrucciones? ¿Qué es esto? ¿Qué es una...? ¿Qué hay...? ¿Alguien vivo ahí abajo? Esto no lo puedo sacar, ¿no? No... Tío... molaría poder destapar esto estaría muy bien, eh Tío, en serio, el vecino no está, no sé en lo que con él se ha ido vale, eso no lo puedo abrir porque está con WTF hay una campana esto es un tiburón ay Dios mio esta da como arrollo ay, ay ay, ay, ay oye, ay, ay. Hay Dios mío qué es esto, esto es una casa hay que abrir una llave como venga aquí me asuste mía es que voy a despertar mañana con cubitos tío esto es muy raro coge la silla puedo abrir esta puerta Hola Vale, ahí parece que ya no puedo subir más Dios, que más rollo Hay un gato ahí Hay un maniquí Hay Hortia, que mi vecino es gay Eso, o le gustan las mujeres peludas, eh Hay que tirar cuadro Mamá Vale, estoy en episodio, estoy en episodio Esto es el ascensor Está cerrado, esto está abierto Hola Tío, me da más rollo de que venga en cualquier momento el vecino Mira lo tío, es un guarro Ya está, el secreto del vecino Es un guarro Y ya está, aquí no, joder, estoy viendo toda la casa Madre mía, la cama de seguridad Uh, mirad que hay aquí Mira que tengo Vale, tengo esto de aquí No sé para qué sirve Vale Hay un baño Con una campana Medio atascada Vale, aquí es donde había pasado antes Y esa puerta Vale, la del ascensor Vale, vale, vale Hostia, un taladro No, un taladro no ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo se llama? A ir así a los cojones ¡Quita! Oh, Dios mío Qué cajerundio es esto, eh Mira, como venga el tío Me voy a asustar, eh Vale, hay un martillo Creo que el martillo me servirá más que Que la silla, ¿no? Ah, esto fuera Eh, voy a coger el martillo Vale, con el martillo debería de poder quitar Oh, Dios mío De mi vida Quiero saber qué hay aquí, tío Quiero saber qué hay aquí Vale, ahí pone instrucciones A lo mejor si pongo la campanilla ahí Vale Yo solo espero que no suene Hostia, que se ha abierto Y ahora qué hago yo, tío Ay, Diosito Que hay una taguta ahí Ay, Diosito Y ahora con qué lo abro Con el... No No ¿Cómo abro esto, tío? Tiene que haber alguna manera de abrir esto Tiene que haber alguna manera de abrir esto No, 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 no Tío, 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 tío ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Creo que necesito una palanca o algo, eh Sigue ahí, eh Mi... Sigue ahí mi vecino Pues nada, oye Déjame ir haciendo Lo que yo creo que tengo que ir haciendo Y ya está, no pasa nada La cuestión es ¿Dónde hay una palanca, tío? Creo que necesito una palanca o algo Ah, mira Con esto puedo abrir Es con esto, ¿no? No, tío Si no consigo la llave Espera, espera, espera Aquí pone Rifle range Rifle range Que me da la llave Vale Entonces necesito un rifle, ¿no? Necesito un rifle para poner aquí Vale Hostias Necesito un rifle ¿Dónde hay un puto rifle? De esta casa, tío ¿Dónde hay un rifle de esta casa? ¿Hay un rifle por aquí? No veo nada, tío No veo nada Esto lo puedo quitar con el... Con el de esto Oh, 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 oh Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Que encontré algo bueno Luego creo que con esto Ah, que se me ha parado la cabra, tío No me ha dejado ver el cabrón Ah, es que era pa' mi La tumba era pa' mi Estaba... ¿Qué cajones ha pasado, tío? Es decir, he abierto la... ¿Qué pasa? Que si no tienes el secreto No puedo abrir esa puerta O algo así, tío Hostia, pero bueno, eh Al menos hemos podido cotillear bastante Eh... Todas las habitaciones Cosa que mola mucho Porque como vecinos Han querido quedar en mi casa Pues he aprovechado Y me he ido yo ahí A cotillar la suya, ¿no? Aunque la mía Mucha cosa no hay Pero bueno Eseme en los comentarios Eh... ¿Dónde puedo encontrar Esa escopeta Para intentar abrir Ese candado, ¿vale? De nada Si queréis más vídeos De Hello Neighbor Y no veréis este vídeo ¡Mua! ¡Sai nada! ¡Sai nada!